¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos. Y ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares de nuestro país buscando liquidación de remartes, ofertas y novedades. Y en esta ocasión estamos en Coppel, es una de las tiendas favoritas de aquí, bueno, de mi ciudad. A mí me encanta ir a Coppel porque aquí encuentras la verdad que de todo, ropa, zapatos, accesorios, decoración, organización. Deportes, bueno, encuentras para todo, para toda ocasión. Y miren, ya vieron esa piña, está hermosa, ya tenía ratito que no sacaban piñas así de bonitas. Esta va llegando, algunas cosas traen el precio, otras no. Miren, por ejemplo, este también es nuevo y si trae el precio está muy muy bonito. Esta otra decoración también es nueva y me encantó. Pensé que las cositas de arriba eran de vidrio. Miren, qué bonito. Está súper súper padre y ahí ven el precio, 457. Está muy muy bonito la verdad. Vean. Otra cosa que también está súper súper en tendencia es este ojito. Y miren, qué padre, ¿no? O sea, para ponerlo ahí en el tocador y estarte dando tus retoquitos. Está muy muy bonito. También encontré este set. Es un jueguito de tres portabelas y ese platito. Está muy muy bonito la verdad. Ahí ya les dejé ver el precio. Miren, está bien padre. Esta macetita que ven ahí a fondo, esta que tiene también los ojitos, como pueden ver, los ojitos se están viendo demasiado en muchas de las decoraciones que les he mostrado de Coppel. Y vean, las mariposas y las libélulas también. Las he visto por todos lados. Y miren qué hermoso detalle ponerle esa libélula ahí en doradito a la tapa. Está súper bien por 207 pesos. Muy muy padre. Esta está en 286, la más grande. Miren qué bonito detalle de la libélula. Vean este otra, es un portabelas, creo que sí. Miren, ahí está. Aquí hay una mariposa, vean, este puede ser un dulcero, un joyero, no sé, está un bombonero. Está súper bonito. Y vean, para las que todavía no tienen el regalo del 10 de mayo, ya se aproxima. O si es que ya pasó, porque no sé cuándo va a salir este video. Pero miren lo que encontré. Este dice que es un producto nuevo. Es un espejito. Se me hace súper padre. Por ahí en la etiqueta se van a dejar ver las medidas. Miren, aquí se ve. Funciona con la energía. Y está bien, porque de repente ves este tipo de aparatos con baterías. Y pues la verdad es que te gastas toda la vida en baterías. Está muy muy bien que le pongan así ya su enchufe. Y vean, esta repisa en oferta. Está padre. Y miren, aquí lo que les comentaba en videos anteriores, que esta está dejando ver demasiado las huellitas de mascotas. No sé si es una colección, pero la verdad es que ya he visto varios artículos con ese tipo de temática aquí en Coppel. E inclusive en otras tiendas. Vean, esta está súper padre. Esta va al techo. No había visto este tipo de lámparas aquí en Coppel, pero miren, para las que las necesiten. Está súper padre. En Rosgol. Y vean, también hay más portabelas. Están hermosas. Estas son piezas pesadas. 365. La verdad es que están muy bonitas. Otras que me llamaron la atención. Estas parecen flores de pasta flexible. Miren, estas son de porcelana. Están muy bonitos. No traen el precio. Este es un producto también nuevo, porque no lo habíamos visto. Pero la verdad es que está muy bonito, eh. Esta combinación. Blanco con... Con este beige. Vean, ese ramito también me llamó bastante la atención. Aquí hay otro similar a aquel, pero este es como más cilíndrico. Igual tampoco trae el precio, pero bueno, ahí se los dejo de dato. Son como detallitos para el 10 de mayo. Y miren aquí lo que les comento. Traen como esta temática de las mascotas. Ya ven que ahorita, pues... Bueno, ya tienen mucho tiempo que a las mascotas, pues se les ha... Como que... He hecho más pertenecientes a la familia. Ya es un miembro más. No es un animalito. No es una mascota. No es la mascota de la casa, sino que es un integrante más de la familia. Y miren qué padre. Como para poner ahí, pues, sus recuerdos. O que, pues, en esa casa amamos a los cachorros. Miren qué bonitas cosas. Muy bonito. La verdad que está súper padre esa temática de aquí de Coppel. Me encantó para los que tienen cachorros. Andaba en busca de un biombo, chicos. Y la verdad es que no me he animado a llevármelo. Porque les voy a ser honesta. No es caro, pero es muy, muy sencillo. Siento que el aire lo tumba. Entonces, pues, no. Y ya saben que aquí en Coppel, pues, se caracteriza por tener unos alajeros hermosos. Este alajero lo andaba buscando hace casi que 20 días, chicos. Y no lo encontré. No sé si lo quitaron, lo orion a poner. Pero lo andaba buscando y está súper padre. Miren. Queríamos hacer un regalito para un cumpleaños. Y no lo encontré hasta ahorita, miren. Pero está padrísimo. La verdad es que si quieren darle un detalle a alguien. Sea hombre o mujer. Ahí los van a encontrar. Vean este fondo de... Este fondo como se ve con esa decoración. La verdad es que ese fondo, no sé qué color sea. Porque no es color literalmente blanco el de la pared de aquí de Coppel. Pero ese fondo con esas flores, esas decoraciones que tienen aquí. La verdad es que se veía bien, bien padre. No sé si lo lograron ver. Pero igual parecía una pantalla de Pinterest. La verdad es que está muy bonito. Miren. Ese jarrón es como un jarrón antiguo. O muy artesanal. Miren. Se ve como arenosito. Está muy bonito. La verdad que sí. Vean el tipo de hojas que tiene. Tiene palma. Tiene esta hojita que también es muy, muy... Está muy en tendencia. Está lisa. Y las flores. La verdad es que voy a tratar de recrear algo así. Se me hizo muy, muy padre. La verdad. Y la verdad es que está súper sencillo. Y miren cómo luce. Miren cómo luce la pared. Y también encontré este que está aquí a la de izquierda. Vean. Ya está súper listo para regalarlo este 10 de mayo. La verdad es que yo prefiero que me regalen algo así. A un ramo de flores. Porque pues las cortamos. Y pues ya son florecitas que ya no van a estar. Se van a morir. Y pues no chicos. Yo prefiero algo así. Y esa está muy, muy bonita. Pero me sigue gustando más el jarrón. Ese jarrón está muy, muy bonito. Miren a la izquierda se vengan a ver una huellita. Si vieron ese letrero. Igual yo pienso que sí es una colección. Ojalá las tengan juntas para poderla apreciar toda completa. Aquí está este otro detalle como alajero. Pero tampoco tiene el precio. Está muy, muy bonito. Me encanta la textura de esta maceta. Vean qué padre. Está súper bonita. Miren. Vean los detalles. Las suculentas. Las piedritas adentro. La verdad es que es una maceta muy, muy padre. Vean chicos. Aquí está este set que dice home. Y tiene diferentes plantitas. También encontré estas pequeñas. Que la verdad es que están súper bien para dar un detallito a alguien. Así le llegas con ese detallito. Ya sea su cumpleaños, el día de la mujer, el día de la madre, el día de la madre, la amistad. La verdad es que una maceta así yo la agradezco un montón. Más que cualquier otro detalle siento que ahorita ando como que mucho en ese tema de la decoración y eso. Y me encanta la verdad. Todo, todo lo que sea decoración. Vean este cactus. Este la verdad está hermoso. Para un detallito. La verdad es que está bien lindo. Vean esta otra. Con esta me conformo chicos. Muy bonita. Miren. Esta es la famosa uña señorita. Que está también súper bien. Y vean este tipo de alajero también que se ve así como muy artesanal. Muy tradicional. Se me hace muy, muy bonito. No tiene el precio todavía. Les voy a decir que el chavo estaba poniendo precios. Ya cuando fui a ver el biombo. A partir de ahí vi que el chavo empezó a poner precios. Vean estos para las flores. Están también bien hermosos. Miren que bonitos jarrones. La verdad ese color está hermoso. El del lado derecho me encantó. Ay chicas. Ay perdón. Y vean otro, otro detallito que puedes dar así súper rápido. Es como tipo mármol. Miren que hermoso. Un mármol brillante. Porque los otros son como mármol mate. Y está muy bonito también. Vean las flores. Está muy padre. Muy, muy bien hecho. Y me encanta. Me encanta esta línea de copel de decoración. Vean este otro alajero. Es como los que encontramos en prichos. Esos platitos pequeños. Pero este trae el detalle del ojito. El ojito turco. Está bien bonito. Miren que padres cosas. Aquí para que pongas tus anillitos. Muy, muy bonito la verdad. Me gusta chicos. Me gusta este. Y vean. Aquí encontré esta frazadita de color. Ay no sé qué color chicos. O sea. Es un color plátano. Me encanta. La verdad está bien linda esta frazada. Y miren. Se siente súper rica. También para dar otro detallito. Para que mira tu mami se siente en las tardes. Y se ponga esa frazadita ahí en su sillón. Encontré estos también. Estos sets que pueden ser para niños o bebés. Por si haces un regalito. Vas a un baby shower. Una fiesta infantil. Pues mira. Ya no regalamos el típico juguete. Sino que les damos estas cositas. Para que pues sean. Hagan sus viajes. O incluso para la cama están ricas. Encontré este set. Pero no tenía el precio. Me gusta. Pero pues no, no trae el precio. Vean. Otro. Alajerito. Esos también ya. Ya lo suelen poner aquí. No tenía el precio chicos. Esta planta me encantó. Iba a preguntar el precio de ella. Porque tengo ganas de poner una planta así. En mi área de trabajo. Bueno. Donde estoy trabajando ahorita. Y se me antojo. Bueno. Me gustó esa planta. Y vean chicos. Llegó la nueva colección. De estos. Herméticos. O recipientes. No tienen el precio. Recuerden que por ahí atrás de mí. Anda un chavo poniendo los precios. Y pues yo la verdad es que. Pues no me iba a esperar. Porque la verdad es que. Que se tarda en un buen. Y pero para el próximo videito. Ahí les voy a poner los precios. Pero en los videos anteriores. Ya hemos mostrado esta colección. En otros estampados. Esta es la de primavera. Y ahí puedes más o menos. Darte una idea de cuánto cuestan. Pero cada. Cada. He estado viendo que cada. Temporada. Traen. Esta colección. Y miren. Es igualito que el que vimos en Walmart. No sé si se acuerden. Están muy muy padres. Trae su servilletero. Para la crema. Pimentero y salero. Y este. Ay este si trae el precio chicas. Pero se lo tape ahí. Disculpenme. Pero miren. Esta super super bonita. Esta de primavera. Aquí les quiero actualizar. Porque. Eso ya se los había enseñado. En el video anterior. Esta super padre. Ah pero miren. Aquí las voy a actualizar. Este no se los había mostrado. Esta. Traía la cremerita. Y miren. Estas peras decorativas. En este color. Que padres. Esta si trae el precio. Ahí se los muestro. Y miren. Oh. Pensé que era. En completa chicas. Pero miren. Que bonito. Para poner los tecitos. Pero miren. La que les quería mostrar. Era esta. Esta que está super bonita. También la puedes dejar por ahí. En tu cocina. Estratégicamente. Y ahí puedes poner tus. Anillitos. O tus joyitas. Cuando vas a lavar. O que llegamos así. De hacer las compras. De hacer el super. Pues te los quitas rápido. Y te pues. Lo que hacemos siempre. Es desinfectar. O lavar verduras y frutas. Y pues ahí ya tienes. Tu alajerito a la mano. Y miren. Aquí está. Otro artículo. Con la huellita. De las. De los cachorritos. Y miren. Que bonita. Yo me imagino que. Bueno. Eso es un contenedor. Pero. Pues yo siento que es para poner. Las croquetas. De tu cachorro. Miren. Ya cosas así como que más decentes. Para que pues se sientan más de la familia. Vean. Encontré también estas bandejitas. O charolas. De servicio. Esas ya se las he mostrado. La que está al fondo. En varias ocasiones. Pero miren. Que bonita decoración. Beautiful. Que bonita. Está bien linda. Y vamos a ver. Que precio tiene. Esa. Esta no me gusta. Pero el precio está súper bien. Muy muy bien el precio. Súper padre. El color no me gusta tanto. Pero bueno. Esta sí. Miren. Miren que hermosas. Miren. Como que viene muy en tendencia. Este tipo de decoración. Es vintage. Americana. Algo así. Le llaman. No sé si estoy en lo correcto. Pero está muy muy padre. Y miren. Trae ahí unas frases. No sé qué dice. No alcanzo a ver. Home. Algo así. Pero miren. Está bien padre. Esta me gusta más de color. La color clarita. Y ahí más o menos. Está el precio. Para que se den una idea. De qué. Es. Cuánto es lo que cuestan. Aquí en Coppel. Y bueno chicos y chicas. Nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Ya sabes. Si te gustó. Suscríbete. Comparte. Dale like. Y nos vemos en los comentarios. Te invito a TikTok. Ya sabes que por ahí. Estamos muy activos. Y suscríbete. Activa la campanita de notificación. Para que YouTube te ha gustado.